El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos al debate de la economía. La noticia económica del momento es, sin duda, la posible fusión entre los bancos BBVA y Sabadell. ¿Es una buena idea? Lo hablaremos a continuación con nuestros expertos invitados. Junto con esta información tan relevante hemos tenido otras a lo largo de la semana. Entre ellas hemos sabido que las familias españolas han conseguido recuperar por fin el nivel de renta disponible del que disponían antes de la crisis financiera, en el año 2007. Han pasado nada menos que 16 años. ¿Algo marcha mal en nuestra economía si hemos tardado tanto tiempo? Por otra parte, estos días hemos conocido también el nuevo subsidio de desempleo, que aumenta la cuantía y que ha sido aprobado sin contar con la COE, la patronal de los empresarios. Y esta semana hemos conocido también nuevos datos de paro, con una visión positiva por parte del gobierno y escepticismo por parte de otras fuentes. Además de todo ello, este domingo hay elecciones en Cataluña, algo que aprovecharemos para hablar sobre su economía. Para tratar estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Santiago Carbó, director de Estudios Financieros y director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Rafael Pampión, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Oye, pues si os parece arrancamos con la noticia del día y que va a ser de estos días y no sé si seguramente las próximas semanas, meses, que es la fusión de posible fusión de Bebe y Sabadell, que ya veremos cómo acaba. Santiago, que has estado bastante al día esta cuestión, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención y cómo la ves en general? Pues la verdad es que desde luego mueve el tablero de ajedrez de las finanzas o del sector financiero español. Ya no se puede llamar fusión. Ahora ya hay que llamarle adquisición hostil o intento de adquisición hostil o hostil. Lógicamente después de un primer intento amistoso, supongo que el banco BBVA que iba a adquirir o iba a fusionarse, pues había hecho números, había hecho un esfuerzo importante y no parecía lógico que se diera tan deprisa, ¿no? Es decir, sin seguir planteándose la operación, bien con algún cambio en los términos o bien como lo intenta, que es por otra vía, una vía a la que no estamos acostumbrados en nuestro país, pero que sí que se ha utilizado alguna vez, con prácticamente ningún éxito en el sector bancario, porque el banco BBVA intentó quedarse con esto a finales de los 80, y no llegó ni a tramitarse en la bolsa de Madrid, pero se anunció, ¿no? Entonces el banco BBVA otra vez vuelve a estar ahora ya como un banco mucho más grande y mucho más global, ¿no? Esta operación, pues yo creo que tiene una vertiente internacional clara, ganar dimensión internacional, diversificación con el Reino Unido, estar más preparado para las inversiones cuantiosas que hacen falta en tecnología y sobre todo en inteligencia artificial, no olvidemos que en paralelo las tecnológicas no paran de crecer. Entonces en este ámbito los bancos pues también, porque manejan información, tecnología y información lo harán. Y la vertiente doméstica que siempre es más complicada, con una valoración negativa del Gobierno, la primera que ha hecho, y con preocupación, y habrá que seguirlo de cerca, sobre el impacto sobre la concentración y la competencia, que es algo que debe velar la Comisión Nacional del Mercado y la competencia, ¿no? Para que no haya distorsiones en el ámbito competitivo ni tampoco en el ámbito de la inclusión financiera. Tiene muchos equilibrios que lograr esta OPAP, primero si tiene éxito, claro. Rafa, ¿cómo la has visto esta operación? A mí me parece que el tamaño es importante. Es una operación que lleva consigo también racionalizar las plantillas y probablemente suponga un ajuste que lleve a muchos empleados a enfilar las cifras del desempleo, ¿verdad? Pero claro, es lo que decía Santiago, hay que ser competitivos. Estamos en un mercado mundial y en un mercado mundial reducir costes de intermediación de la banca, pues es fundamental. O sea que yo creo que es una operación que se ha hecho demasiado rápida. No sé, Santiago, ¿cómo lo ve? No sé si podía haber dado lugar a un mayor diálogo entre ellos para llegar a un acuerdo, porque hay varios accionistas de referencia que son accionistas de los dos bancos, ¿no? Que son BlackRock y Norges Bank. A mí me parece que la competencia evidentemente dentro del territorio nacional queda reducida. Yo creo que también, aparte del gobierno, el gobernador del Banco de España dio alguna pincelada sobre esa posible dificultad, que además añadía el gobernador demasiado grande para que caiga, ¿no? Es decir, que pasan a ser bancos de un tamaño que hay que salvar en caso de dificultades. Santiago, aparte de estas dos cuestiones que planteaba Rafa, de cómo las ves, sobre la celeridad, si podría haber habido una mayor negociación que, por otra parte, ahora estaba siguiendo ahora últimamente la rueda de prensa de UBA, que ha hecho a parte de la conferencia de analistas, ¿no? Y el presidente de UBA comentaba que, bueno, que ellos siguen dispuestos a dialogar. Bueno, han lanzado una opostil, pero dicen que siguen dispuestos a dialogar. Ya veremos a ver si Sabadell también está tan cercano, ¿no? Pero bueno, aparte de esas dos cuestiones, también desde el punto de vista de mercado, que era uno de los temas que el gobierno planteaba, ¿no? Si iba a haber más problema, pues no sé, porque hay una mayor concentración en el mercado. Entonces, no sé, de cara a los consumidores, ¿no? Pues cómo afectaría esta fusión si se produjera. Bueno, en el ámbito de la celeridad, yo es que normalmente, como no tenemos una información interna de las dos entidades, no sabemos el diálogo que han podido tener, los trabajos preparativos, porque tiene interés en hacerlo a los tres días. Bueno, no habían pasado ni tres días de la noche del Sabadell que no lo afectaba. Supongo que habrán muchas mentes en sudas en el BBVA que habrán pensado que por qué ahora, ¿no? Es decir, y además a cuatro días de las elecciones catalanas, cuando las dos entidades, sobre todo el Sabadell, aunque ahora tenga la sede en Alicante, pues tienen una presencia muy importante, notable en Cataluña, y eso iba a afectar de alguna manera. Y la valoración política en ese contexto iba a ocurrir sí o sí, porque no se pueden quedar callados ante algo así, ¿no? Y en el ámbito de la competencia, pues la verdad es que me gustaría saber un poco los efectos, ¿no? Por lo tanto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tendría que analizar qué tipo de efectos habría. No olvidemos que sí que es verdad que es un paso más en la concentración, pero es que la gran concentración se ha producido en 15 años, que teníamos más de 40 entidades en el 2008 y hoy estamos pues con realmente entidades 6, 8 que sean activas a escala nacional, ¿no? Entonces ahí se ha producido la gran concentración, esta pasaría a ser la segunda del país, claro, y habría que velar que no se producen distorsiones en la inclusión financiera, ni distorsiones en los precios que, en fin, lo que nos pagan por los repósitos o lo que se juega por los créditos. Eso está claro. Hay una entidad independiente de responsable, que es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y eso lógicamente tenemos que saber qué opina de ello, ¿no? Y en el lado interno, en lo que yo llamo el patio interno, pues eso es lo que debe pensar. Lo que pasa es que yo creo que el enfoque de las fusiones, por supuesto, lo que toque de España, pero el enfoque, como comentaba Rafa, es hacia afuera. Es decir, es cómo me posiciono globalmente y, ojo, cómo aumento mi balance en euros, porque yo creo que la operación tiene particularidad atractivo, porque ya no es operación de un banco turco, en una moneda mucho menos estable como la lira turca, ni en un banco en Hispanoamérica. Es un banco en euros. Y yo creo que en este momento muchas estrategias de los bancos internacionales, y aquí lo dejo, es en monedas estables, euros, dólares, libras. Desde luego, para V aparece una operación muy interesante, ¿no? Porque, claro, de cara a la diversificación, ellos tienen el 50% de sus beneficios viene de México, o sea, que si pasara algo en México tendría un problema, y luego Turquía tampoco les está aportando mucho a sus beneficios, de momento, ¿no? O sea, que para ellos fue bueno que entrar ahí también en Reino Unido, ¿no? Pues, por lo menos, y luego el negocio en España, claro, con las pymes, que está muy bien posicionado en Sabadell y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, todo eso son ventajas. Y parece que los dos bancos, que ya lo han intentado dos veces, ¿no? O al menos ha producido dos intentos, este es el tercero, pero de modo estilo, supongo que son los dos que mejor encaja. Alguien dice, bueno, puede aparecer un tercero, pero si no ha aparecido hasta ahora es porque igual no ha trabajado tanto los números, ni está tan cerca de obtener sinergias, ¿no? Rafa, otra cuestión de la que se está hablando mucho, bueno, y de hecho en última instancia tendrá que aprobarla el Ministerio de Economía, o sea, en el último paso, ¿no? Si hubiera una fusión. Pero bueno, parece que cada vez que hay una operación empresarial, ¿no? Pues siempre está saliendo la pregunta a ver qué opina el Gobierno. ¿Hasta qué punto te parece normal o positivo? Porque... A mí me parece que el Gobierno se mete mucho, es decir, que entrar en talgo, entrar en telefónica, no es necesario. Que el Gobierno tendrá que decidir, pues, lo que sea mejor para los ciudadanos. Y eso, pues, como ha dicho bien Santiago, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia son los que tienen que velar para que haya esa competencia. Y, de hecho, es una institución independiente que lo ha hecho, lo ha hecho desde hace muchos años, tanto para las energéticas como para las telefónicas y como lo puede hacer también para la banca. O sea, que el hecho de que queden menos operadores en el mercado nacional, pues, tendrá que tener, pues, más vigilancia. Y eso es posible. O sea, que para eso está, para que las empresas que son, pues, mayoritarias en un mercado, pues, no abusen de esa posición de dominio. Es algo que tiene que decidir la Comisión Nacional, ¿no? Sí, por otra parte, la Comisión Nacional está realizando un muy buen trabajo con la nueva presidenta, últimamente. O sea, que lleva una entidad bastante seria. Santiago, hablabas antes de la conexión política, ¿no? Este domingo hay elecciones en Cataluña. ¿Cómo ves la economía catalana? O sea, la evolución de los últimos años, ¿no? Se ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Si ha perdido un peso llamativo, ¿no? En el contexto de la economía nacional. Bueno, luego está la cuestión de las empresas que se han ido allí, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la evolución en los últimos años y cómo la ves en la actualidad? Bueno, la verdad es que la economía catalana, como cualquier parte de las comunidades autónomas, pues, se comporta en la línea de lo que ocurre en España. Ha tenido un impacto duro de la pandemia, luego, pues, está rebotando, como está ocurriendo en el resto de España, en el conjunto de España, pues, porque estamos en una economía allí con un mayor peso industrial y parante de servicios más sofisticados, pero también con un peso del turismo, etcétera. Y todo esto, pues, se ve muy perjudicado en la pandemia y ahora, pues, debe de tener esta especialización productiva en servicio y nos está ayudando para un poco sacar pecho, ¿no?, ante otros países europeos, pues, que dependen más de la actividad industrial, que está teniendo más incertidumbres y que dependen más del gas, etcétera. Dicho esto, evidentemente, Cataluña y los catalanes no han perdido para nada su capacidad, su talento, etcétera. El problema que ha ocurrido es que se ha creado una incertidumbre política tan grande desde hace ya casi diez años, o diez años, porque no es en el 2017 anteriormente, que muchas empresas y mucho de ese talento, pues, ya no está de alguna manera escrito a Cataluña. Se ha trasladado a otras zonas, aunque sea, al final, impronta catalana. Es decir, sean catalanes que se han ido o que están operando o cuyos resultados se asignan a otro territorio y, por tanto, ha perdido ese vigor a Cataluña, como era antes, y esa capacidad de atraer, pues, el talento y atraer empresas. Es decir, no ha desaparecido el talento. Lo que pasa es que, evidentemente, por un lado, se ha ido a otro sitio y, por otro lado, el nuevo entorno generado, pues, quizás es menos proclivea que haya empresas que quieran invertir allí. Y es muy importante que esa incertidumbre termine. Es decir, porque si con incertidumbre nadie, o por lo menos menos inversores acuden, no digo ninguno, pero menos acuden. Y esta es la gran clave, por supuesto, que sigue siendo una sociedad rica, por supuesto, que sí que está integrada en el mercado único español, todo lo que sea, pero, evidentemente, con demasiadas distorsiones y que, al final, termina, o todo el mundo, terminamos diciendo que Cataluña no es lo que era o Barcelona no es lo que era. Y eso es lo que es una pena, porque esa es una apreciación que no solamente se hace de este dentro de nuestro país, sino también de este fuera. Rafael, ¿tú cómo lo ves? Bueno, la percepción de que dos partidos importantes en Cataluña, pues, promuevan la independencia, es algo que genera incertidumbre a los empresarios. Se han ido 8.000 empresas. Empezaron por CaixaBank, por el Sabadell, que son bancos que sabían que si hubiera independencia, automáticamente Cataluña se queda fuera de la zona del euro y, por tanto, que no pueden tener el recurso al crédito que el Banco Central concede al sistema bancario. Entonces, con esa salida de esos dos grandes bancos, pues, lógicamente fueron detrás muchas empresas. ¿Y por qué se fueron esos dos bancos? Pues, porque muchos clientes estaban dispuestos a cambiar sus cuentas, sus depósitos, a otros bancos a nivel nacional, que sabían que quedaban bajo el paraguas de la zona del euro. Y muchos clientes también de activo, pues, lógicamente, pedirían crédito a otros bancos españoles, que no a los catalanes, porque los tipos de interés podrían subir ante ese mayor riesgo que tendrían las entidades en el caso de una independencia. O sea, a mí lo que me sorprende es que todavía haya gente que esté mirando por ese referéndum de independencia y que ese referéndum llevaría a Cataluña a estar fuera de la Unión Europea automáticamente en la independencia de Cataluña. Y eso supondría que tendría que pagar los bienes producidos en Cataluña, un arancel, que es el arancel común, que pagan todos los países terceros que no están dentro de la Unión, y luego estaría dos años para solicitar la entrada en la Unión Europea. Y eso es un lío para todos los inversores, tanto los inversores que están dentro como los inversores que vienen de fuera. O sea, que es una mala noticia que haya, pues, todavía partidos que el domingo voten, dos partidos que estén a favor de la independencia y, por tanto, parece que los partidos que aseguran que eso no va a ocurrir, que es el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular, pues esos son los que tengan quizá el voto más útil para el futuro de Cataluña como una comunidad autónoma con crecimiento y con solvencia. Dos cuestiones distintas y terminadas. Una para ti, Rafael, el otro día, y luego la otra, la va a Santiago. Pero para ti, Rafael, el otro día te veía en televisión comentando los datos de empleo, los últimos datos, ¿no? Estos datos de empleo, como con otras estadísticas, ¿no? Hay muchas veces la duda, ¿no? Porque ahí, por un lado, el gobierno ha hablado de una manera muy positiva, ¿no? Y luego, pues, hay otras personas que ven cuestiones que no les cuadran, ¿no? Entonces, en cuanto a los datos de empleo recientes que acaban de salir esta semana, ¿cómo los habéis visto? Bueno, los datos de empleo en España, hoy mismo ha salido el dato de aumento de población en España. Ha aumentado la población en el primer trimestre en 182.000 personas. Somos, sí, 82.000. Y somos ya un tope, 48,7. Pero la mayor parte son extranjeros. Es decir, en España entraron el año pasado 500.000, en el 22 también 500.000, este año entrarán otros 500.000. Aumenta mucho la población. Y esa población residente en España, mucha de ella es de gente inmigrante de baja productividad, que trabaja en sectores donde hay mucho empleo, ¿eh? Y ese empleo genera producción. De hecho, España es uno de los proyectos que más crece. O sea, crece un 0,7% en el primer trimestre de este año, cuando la media de la zona del euro está muy por debajo. ¿Y eso por qué es? Porque hay mucha gente trabajando en sectores de la construcción, la agricultura, restauración, hostelería, turismo, empleo del hogar. Pero claro, toda esa gente no aumenta la productividad. Entonces, decimos, bueno, pero los salarios son muy bajos en España. Sí, los salarios son muy bajos en España porque la productividad es muy baja en España. Tenemos un problema de productividad. Entonces, la apuesta no tiene que ser de atraer mano de obra intensiva en trabajo, sino industrializar y generar empleo en sectores de alta tecnología. O sea, que esos datos de empleo son datos que al dividir luego esa producción, esa mayor producción española, al dividirla por esa entrada de extranjeros que se quedan, pues la renta per cápita no sube. La renta per cápita está por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque aumenta mucho el denominador, que es la población, y en cambio el PIB crece, pero no es suficiente como para que el cociente aumente. La última para ti, Santiago. Bueno, si quieres, por supuesto, comentar alguna de las cosas que ha comentado Rafa en las dos últimas, por supuesto, pero aparte quería preguntarte por esta estadística que ha salido esta semana de la OCDE en cuanto a que hemos recuperado las familias españolas, comentaban que hemos recuperado la renta real disponible previa a la crisis financiera de 2008, 16 años después. O sea, hemos recuperado la de 2007. Ayer, en un acto del Isuto Empresa Familiar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo comentaba en el inicio de su discurso, como un dato muy positivo, decía, ¿no? Pero ¿esta evolución hasta qué punto, quiero decir, han pasado 16 años, refleja que hay cosas que podríamos hacer en nuestra economía mejor o es algo normal? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el impacto de la pandemia fue muy duro y luego, pues, la verdad es que entre el ahorro que se produjo ahí y luego una evolución, pues, de cierta resistencia del empleo, aunque hayamos tenido inflación, etcétera, el cliente que ha trabajado ha resistido bien, pues, lógicamente, se ha ido poniendo una evolución bastante favorable que ha ayudado a que el consumo privado, pues, esté evolucionando, pues, de alguna manera favorablemente, ¿no? Estamos en unas condiciones mejores. Yo creo que estas, de alguna manera, las condiciones mejores que se encuentra España, además, bien explicada por algo que estaba comentando Rafa, ¿no? Estamos teniendo la entrada de capital humano, particularmente hispanohablante, más que en otros países. Y como aquí los salarios, pues, son más bajos, el coste del trabajo es más bajo, pues, muchas empresas se están posicionando aquí, con lo que está ayudando a que la economía española, pues, tenga una mayor fortaleza. Y yo creo que también nos está ayudando los mejores costes energéticos. Entonces, el mix energético español, con un mayor peso en las renovables, pues, también está ayudando. Y eso hace que las empresas estén aquí. Y se haya entrado una especie de círculo virtuoso casi sin que, a lo mejor, la política gubernamental haya entrado en ello. Bueno, quizás solamente en los costes energéticos, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que son relativamente buenas noticias, pero queda tanto por hacer. Es decir, tenemos un paro diferencial, tenemos un bajo nivel de productividad que no permite esos salarios más altos, ¿no? Y con todos los temas que tiene eso. Y eso, pues, de alguna manera se puede celebrar que estemos ya en una situación mejor que antes de la pandemia. Nos ha costado bastantes años, pero queda, yo creo, que mucho por delante. Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado con este programa. Muchísimas gracias a Santiago Carbó, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía. ¡Suscríbete!